Ay no te alejes de mi bailando, que la fiesta se termina y ya te vas Ay no te alejes de mi bailando, que la fiesta se termina y ya te vas Por favor, le permite a su novia bailar, de la fiesta ya es el final Muchas gracias por dejarnos bailar, bailar Para mí, no fue fácil llegar hasta aquí Y una cosa te quiero pedir, no te alejes de mi mano Bailando Toda la noche allí a su lado Sonriendo al mirarme pasar Y mientras tanto yo desesperado Esperando una oportunidad Toda la noche te estuve mirando Sin poderte decir como estas Nadie imagina que nos adoramos Que deseo tu cuerpo tocar Bailando Bailando Que la música no pare más Ay no te alejes de mi bailando Bailando Que la fiesta se termina y ya te vas Ay no te alejes de mi bailando Bailando Que la fiesta se termina y ya te vas Ay 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 se creativa Ay no te alejes de mi bailando Ay no te alejes de mi bailando No me sueltes por favor Si ellos se imaginarán Que nos adoramos los dos Ay no te alejes de mi bailando Hay solo una pieza na' más Pero si se me descuidan Conmigo te voy a llevar Bailando Y un pasito para adelante Bailando Y un pasito para atrás Bailando Y nos vamos por aquí Bailando O nos vamos por allá MTH pues Oye Nicky Ponte el cinturo que vamos a toa 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 A la vez que vamos a toa Ponte el cinturo que vamos a toa